La cadena oxidada La que me arcaste se rompió Y en medio de la noche siento libertad No contesté las pantalas Y la sangre vomitada Ya no de lema se rompió Y soy feliz A un chine al cielo mi amor A un chine al cielo mi amor Los domingos son pleno A un chine al cielo mi amor A un chine al cielo mi amor Los domingos son del amor A un chine al cielo mi amor Los domingos son del amor A un chine al cielo mi amor A un chine al cielo mi amor Los domingos son del amor A un chine al cielo mi amor A un chine al cielo mi amor Los domingos son del amor A un chine al cielo mi 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 amor Amén